Es que yo no me quiero adelantar a los pasos porque no sé qué decisión tomará Vox en Extremadura. Para mí lo deseable es que las personas que estamos en política velemos por el interés de nuestra región y de todos los extremeños y las extremeñas. Yo no sé si en este caso Vox estará pensando en eso o va a estar obedeciendo órdenes de su partido a nivel nacional. Yo insisto, en nuestro acuerdo no se contempla absolutamente nada que tenga que ver con la migración y con atender a estos menores. Y nosotros no hemos incumplido ningún punto de nuestro acuerdo de gobernabilidad. Por tanto, para romper un acuerdo yo entiendo que lo que se tienen es que incumplir las normas que nos hemos dado conjuntamente. Y en este caso en Extremadura no ha pasado. Entonces, quien quiera romper, si es que es así, tendrá que dar sus explicaciones. Yo no me quiero adelantar a nada porque, insisto, no tengo más información que la que tenéis vosotros como medios de comunicación. Yo sí que he preguntado a compañeros de Vox en Extremadura y no tenían conocimiento. Entonces, no sé si tendremos que esperar a que tengan ese comité ejecutivo nacional de su partido y decidan y vean si lo que quieren y buscan es una visibilidad como partido. Y generar inestabilidad en las regiones porque, desde luego, para nosotros, por encima de todo, está Extremadura y está los extremeños. De verdad, mucha tranquilidad. Nosotros vamos a seguir trabajando. Tenemos un presupuesto que es el más alto de toda la historia. Estamos consiguiendo los datos de empleo mejores de toda la historia. Estamos creando ayudas para las empresas, para los trabajadores. Estamos poniendo en marcha muchísimas políticas que están mejorando la vida de los extremeños y las extremeñas. Y estamos en ese camino. Nosotros es lo único que nos importa, es lo único que nos ocupa y nos preocupa. ¿Entonces le preocupa a todo? No, a mí no me preocupa. Estoy muy tranquila. No, a mí no me preocupa.